Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de secundaria. Investigar, preguntar, averiguar, descubrir, aprender, aprendemos juntos con Javile. ¡Hola, amigas y amigos! ¿Cómo están? Ya veo que se están conectando. Yo estoy muy emocionada porque voy a irme con algunas amigas del barrio a disfrutar de un día en el río. Claro, siempre teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de transmisión de la COVID-19. Por eso estoy armando mi mochila con algunas cosas. Son infaltables el alcohol y las mascarillas. ¡Uy! Ya me toca hacer mi pausa para activarme. ¡Vamos con Activarte! Y luego seguimos con más. Aquí, en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Hola, chicos y chicas! Soy Alejandra y hoy vamos a aprender a bailar para ser el alma de la fiesta. En esta oportunidad vamos a movernos al ritmo de una divertida cumbia norteña. ¡Empecemos! Para el primer paso vamos a pisar adelante y atrás. ¡Eso es! Seguro que ya lo has usado antes. Moviendo los brazos. ¡Muy bien! Vamos todos bailando y no olviden sonreír. ¡Muy bien! Vamos con el segundo paso. Se llama estilo meneíto. Vamos a un lado y al otro. Al lado y al otro. ¡Eso es! Lo repetimos una vez más. ¡Muy bien! Ahora vamos con el tercero. Vamos a abrir mirando a un lado y hacia el otro. Abrimos. Cerramos. Abrimos. ¡Eso es! Es súper fácil. ¡Muy bien! Vamos con el último paso que también es muy sencillo. Pisamos atrás y movemos hombros. ¡Eso es! ¡Muy bien! No olvides también mover los bracitos. ¡Eso! Ahora lo hacemos. ¡Todo! ¿Listos? Inicio. Delante, atrás, delante, atrás. ¡Meneíto! ¡Meneíto! ¡Eso es! ¡Y al lado! ¡Súper! Y atrás. Muy bien. Ahora subimos el volumen y bailamos todos juntos. ¿Listos? Vamos. Delante, atrás. Delante, atrás. Eso es. Menelito. Y abro. Atrás. ¡Wow! ¡Qué buena música! Es muy sencilla y se disfruta hasta el final. Para terminar, vamos a respirar y estirar un poquito. ¿Ves? Sigo. Relajamos caderas. Seguimos relajándolas en círculos. Hacia el otro lado. Muy bien. Soltamos un poquito las rodillas después de bailar un montón. Las caderas más. Y los brazos. Muy bien. Bueno, chicos y chicas, respiren un poquito, relájense antes de empezar sus clases y sigan practicando la hermosa cumbia norteña. Que tengan un hermoso día. Adiós. Nos vemos. Y también llevo mi tomatodo. Pero vacío, porque allí puedo llenarlo con agua. ¿Qué pasa? Disculpa, Yamile. Es mi sistema de alerta. ¿Sistema de alerta? Cuando mi data reconoce algo potencialmente peligroso para ti, se pone en alerta. ¿Peligroso? ¿Ir al río? Tendré mucho cuidado, Google. No, Yamile. Se trata del agua. En mi data hay mucha información sobre el agua contaminada que puede transmitir enfermedades. No lo había pensado, pero tienes razón. Ayer hablábamos sobre la importancia del agua potable. Así es, Yamile. Es necesario un proceso de potabilización del agua para poder consumirla. Claro, Gugliana. Así evitamos algunas enfermedades. ¿Qué otras cosas más vimos en los programas anteriores? ¿Recuerdas? Recuerdo que en ciencias hemos hablado de la posibilidad de filtrar el agua empleando filtradores. ¿Y cómo podemos hacer eso en casa? Por supuesto. Mi sistema dice que debemos seguir varios pasos. Bien, Gugliana. Entonces, para empezar, nuestro propósito de hoy es el siguiente. ¿Cómo modelamos un filtro de agua casero y qué cantidad de materiales necesitaríamos? Yamile, parece que quieres iniciar una nueva indagación. Estás en lo correcto, Gugliana. Me emociona pensar que podemos aprender a filtrar nuestra propia agua y nuestros hogares. ¿Y tu paseo al río? El río puede esperar un poquito, pero esta investigación no. Eso sí, les avisaré a mis amigas sobre el cambio de plan. Listo. Ahora sí, manos a la obra. Estoy lista en mi espacio de trabajo. Empecemos por lo que ya sabemos. Recuerdo que las tecnologías ancestrales se basaban en métodos sencillos para filtrar el agua de la lluvia o de fuentes naturales. Muy bien, Yamile. ¿Recuerdas algo más? Generalmente, se usaban materiales sencillos y de bajo costo. Por ejemplo, vasijas, envases desechados y materiales porosos, como las telas. Los tipos de filtro pueden ser los siguientes. Filtros con arena, filtros con carbón vegetal. En mi data, encuentro que la filtración con materiales porosos es rápida y sencilla. Reduce la cantidad de suciedad del agua y aumenta la eficacia de desinfección. ¿Y conoces algún modelo? Buscando la técnica de filtrado con carbón. Tenemos el envase número uno, que es el que recibe el agua filtrada. En el segundo envase, que nos servirá como filtrador, se colocarán los materiales porosos de manera ordenada. Grava, carbón y arena. El agua no potable se recibe en la zona de la abertura, ubicada en la parte superior. Me encanta. Y no se ve tan complicado, ¿no? Creo que podemos hacer una propuesta de un filtro de carbón. Se me ocurre una idea. Quizás sea mejor, primero, diseñarlo en papel y luego podemos construirlo de manera exacta. O hasta crear nuevos modelos. Pero, ¿cómo? Necesitamos refuerzos. Hola, Yamile. Hola, profesor. Quiero construir mi propio filtro de agua casero. Pensé que quizás podríamos proponer su diseño en un dibujo antes de elaborarlo. Claro. ¿De qué forma quieres que sea tu filtro casero? Cilíndrico. Porque hace unos días vimos que esa forma facilita la fluidez del agua y su limpieza. Gran elección. Recordemos que el cilindro tiene dos bases, que se representan con dos círculos. Y también una altura, que representamos con la letra H. Y, ¿cómo podríamos hacer el dibujo? ¿Cómo tener precisión en las medidas? Quizás exista alguna estrategia que nos ayude. Puedes trabajar con escalas, tal vez. ¿Escalas? Así es. Cuando usamos una escala, se proyectan de forma exacta las medidas de nuestro filtro casero. Utilicemos este ejemplo. Tenemos el objeto real, que es un envase de forma cilíndrica. Y al lado está el dibujo sobre una hoja de papel. Ambos tienen altura y radio. ¿Cuál es la diferencia en relación con las medidas? Bueno, la altura del envase cilíndrico real es de 80 centímetros y la altura del dibujo es de 20 centímetros. El diámetro del envase cilíndrico real es de 52 centímetros y el del dibujo es de 13 centímetros. Es la cuarta parte. Las medidas del dibujo son la cuarta parte del envase real. Muy bien. Podemos decir entonces que existe una relación matemática denominada escala de reducción de 1 a 4. Se interpreta de la siguiente manera. Un centímetro en el dibujo representa 4 centímetros en la realidad. ¿Y cómo funciona eso? Veámoslo a través de otro ejemplo. La escala de reducción de 1 a 6, que también podemos representar mediante una fracción 1 sexto, se interpreta así. Un segmento de 1 unidad en el dibujo equivale a un segmento de 6 unidades en la realidad. Ya entiendo. Y si hiciéramos la escala de reducción de 1 a 300, que también se puede representar con fracción 1 sobre 300, su interpretación sería esta. Un segmento de 1 unidad en el dibujo equivale a un segmento de 300 unidades en la realidad. Así es, Yamile. Ahora me falta pensar bien en el tipo de envase que necesitaré. Tal vez en un envase que sea accesible a las y los estudiantes y sus familias. Los tipos de envase más comunes son botellas desechadas de agua mineral o gaseosas. También envases de pintura. Son perfectos. Además, tienen la forma cilíndrica. Yo tengo uno que puedo utilizar aquí en casa. Vayamos a una pausa comercial mientras lo traigo. No se vayan a ningún lado. Hoy vamos a diseñar en un dibujo nuestro propio filtro de agua casero. ¡Ay, qué emoción! Este sirve, ¿verdad? Aunque no es un cilindro perfecto. Pero puede serlo con un pequeño corte. Hacemos el corte en la parte señalada y nos quedamos solo con el envase de forma cilíndrica. Sus medidas resultaron 22 centímetros de altura y de diámetro 18 centímetros. Ahora necesitamos identificar los materiales porosos para el filtro de agua casero. Y además, que sean accesibles a nuestro entorno. En ese caso... Averigüemos qué materiales son los más accesibles para las y los estudiantes. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y los chicos de tercero y cuarto de secundaria. Vamos a averiguar qué les interesaría investigar con respecto al agua. Veamos qué mensajes encontramos. El carbón vegetal es un combustible sólido, frágil y poroso de alto contenido carbónico. Este se produce mediante la quema de la madera o residuos vegetales en ausencia de aire. A lo que se le conoce también como la carbonización, que se da a temperaturas altas que oscilan de los 400 a 700 grados centígrados. Este es de gran importancia porque produce una gran fuente de filtración y permite la absorción de bacterias, toxinas, ovos e impurezas contenidas en el agua. Además de remover los contaminantes que generan olores, obteniendo así un agua potable mucho más limpia y mucho más accesible para el consumo humano. El departamento de Ica es un lugar desértico donde podemos encontrar varios tipos de arena, como es la fina y la gruesa. Este tipo de arenas son recomendadas para los filtros de agua que llevan cantidades pequeñas y medianas de agua contaminada, que necesitan retención de hasta por 20 micras de tamaño. Yo cuento con el acceso a la grava, que proviene de la extracción desde el lecho del río, en donde se concentra material arrastrado por el escurrimiento de las aguas. La grava cumple un doble propósito en el proceso de filtración del agua, ya que sirve de soporte al medio filtrante para que este no se pierda durante el proceso de filtración y también hace que se distribuya el agua, el cual va a limpiar el filtro. Entonces, podemos decir que los materiales más accesibles son la arena fina, la grava y el carbón vegetal. ¡Bien! ¡Ya tenemos los materiales! Recuerdo que cada material tiene una altura y depende del envase con el que vamos a trabajar. ¿Cuál deberá ser la altura de cada uno de los materiales? Buscando en el sistema. Para un envase cilíndrico de altura 22 centímetros con un diámetro de 18 centímetros, se recomiendan las siguientes alturas de los materiales porosos. Con los datos, te propongo que, para modelar el filtrador, usemos una escala de 1 a 2. Eso nos facilitará visibilizar las medidas y sus materiales. Es decir, la medida de nuestro dibujo será la mitad de la medida real. Así es. Para facilitar nuestros cálculos, vamos a organizar las medidas del filtrador en una tabla. Completando datos. Ahora, completemos la tabla calculando las medidas según la escala de 1 a 2. Si la altura del cilindro es 22 centímetros, la altura a escala será 11 centímetros. Si el diámetro mide 18 centímetros, la medida a escala será 9 centímetros. La altura de la abertura mide 10 centímetros. Entonces, a escala será 5 centímetros. Muy bien, Yamile. Ahora, completemos la medida a escala de los materiales. ¡Ya quiero empezar con el dibujo! Como dijimos antes, será un dibujo en papel que considerará las medidas a escala. Necesitaremos papel, lápiz y regla. Un cilindro está representado frontalmente por un rectángulo y, según los datos de la tabla anterior, usando la regla trazaremos el largo de 11 centímetros y, perpendicularmente, el ancho de 9 centímetros. Enseguida, completamos los lados que nos faltan. Pongámosle una letra acá de vértice para entender mejor. Ahora, realizamos dos trazos en la parte inferior y superior del rectángulo que representarán las bases del cilindro. Partiendo del vértice A, trazamos un arco que llegue al vértice B. Luego, partiendo del vértice B, trazamos un arco semejante al anterior que llegue al vértice A. Hacemos lo mismo en la parte superior. ¡Claro! Ya veo el cilindro. Ahora faltaría ubicar los materiales, ¿verdad? La abertura es de 5 centímetros, la altura de la arena 3 centímetros, la altura del carbón 1,5 centímetros y la altura de la grava 1,5 centímetros. Así, dibujamos hasta dónde llegaría la altura de cada material. Sería bueno colocar las medidas reales para ver cómo resulta. Así sería, Yamile. Ya hemos finalizado con nuestra primera tarea, modelar nuestro filtro de agua. Vamos por la segunda. ¿Y qué cantidad de agua podríamos verter en esa abertura? ¿Y qué cantidad de materiales necesitamos de cada insumo? Considerando las medidas, debemos determinar cuántos centímetros cúbicos se necesita de cada insumo. Así como la cantidad de agua en la abertura. En pocas palabras, debemos calcular el volumen de cada insumo y del agua que irá en la abertura. Para determinar el volumen del cilindro, necesitamos multiplicar el área de la base por la altura. Entonces, el volumen es igual al área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, por la altura h. Utilicemos un cuadro para organizar los resultados del volumen de cada material y de la abertura. En el caso de la abertura, el volumen será igual a pi, es decir, 3,14, aproximadamente, que multiplica a 9 al cuadrado. Todo ello multiplicado por la altura de la abertura, 10. Si operamos, el volumen es igual a 3,14 por 81. Esto resultó de operar 9 al cuadrado, todo multiplicado por 10. ¡Vas bien! De esta manera, el volumen es igual a la multiplicación de 3,14 por 81. Esto resulta de 254,34, que multiplica a 10. Y el resultado sería... 2,543,4 centímetros cúbicos. ¿Y eso quiere decir qué? En la zona de abertura del envase, se podrá verter 2,543,4 centímetros cúbicos de agua. Eso equivale a 2,5 litros de agua, aproximadamente. ¡Exacto! ¿Te gustaría calcular el volumen de la arena, Yamile? Sí, el volumen es igual a pi, 3,14, que multiplica al radio al cuadrado, que es 9 centímetros. Todo ello se multiplica por la altura, que es 6. Operando, tendremos que el volumen es igual a... 1,526,4 centímetros cúbicos. ¡Bien, Yamile! ¡Les di una manito! Gracias, Gugliana. Ya sabemos cuánto necesitamos de cada material poroso para empezar a construir nuestro filtro casero. Yamile, si tengo una bolsa de carbón con 12,000 centímetros cúbicos, considerando los resultados hallados, ¿cuántas veces este volumen está contenido en la bolsa? ¿Y cuántas de esas bolsas se necesitaría si tenemos que elaborar 40 filtros para toda una comunidad? Para responder la primera interrogante, aplicamos la operación. 12,000 entre 773,2 centésimos, lo que resulta 15,72 aproximadamente. Si redondeamos, son 16 veces que el volumen del carbón está contenido en la bolsa. Muy bien, Yamile y Gugliana. Para responder la segunda pregunta, hallamos el total de carbón para 40 filtros. Multiplicamos 40 por 763,2 centésimos, lo que resulta 30,520,8 centímetros cúbicos. Para saber el número de bolsas, dividimos 30,520,8 centímetros cúbicos entre 12,000 centímetros cúbicos, lo cual resulta 2,54 aproximadamente. Redondeando al entero, se necesitarán tres bolsas. ¡Excelente, Yamile! Muchas gracias por la ayuda, profesor. ¡Nos vemos pronto! ¡Uy! Ya se me hace tarde para mi paseo al río. Rápidamente apuntaré esto para que no se me olvide. ¡Qué importante es iniciar con un proyecto innovador! Y más aún, si da soluciones a nuestras necesidades. Sabemos que acceder al agua en muchos lugares es difícil. Por eso, vamos a seguir apostando por esta propuesta de diseñar soluciones. Como hoy, que modelamos mediante un dibujo a escala nuestro filtro de agua casero y determinamos el volumen de materiales porosos que se necesita para responder a las necesidades de las familias. Ustedes pueden hacer el mismo procedimiento y elaborar su filtro casero para poder satisfacer las necesidades de su familia. Recordemos que el acceso a ese líquido vital es un derecho de todas y todos en el Perú y nuestras autoridades deben hacer todo lo posible para que se pueda acceder a él. Y recuerden que después de la vacuna hay que seguir cuidándose con la doble mascarilla. ¡Nos vemos mañana! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!